Eres como un grano de arroz, bebé, pero te late un corazón, con fe. Y mi alma sueña, se forman tus ojos, las razas tu cara, mi cuerpo se agita, por ti se prepara. Y me cambia hasta el humor, bebé, y nos une un cordón, la piel. Y ya te presiento, en mí estás creciendo, me canso y me duermo, con fuerza te siento, creciendo en mi cuerpo. Y sé que te amaré, porque te llevo dentro, crece en mi alma un sentimiento nuevo. Y sé que te amaré, y no me importa el miedo, porque es más fuerte aún lo que por ti yo siento. Tú eres mi bebé, y sé que estás creciendo, lo sé por mi pulso y por algún mareo. Tú eres mi bebé, y yo sueño contigo.